Tampocito es que tenía que tener unas bocinas. Esta declaración del senador Armando Benedetti en la que desestima las últimas protestas contra el presidente Juan Manuel Santos generaron toda una polémica en redes sociales. El congresista hoy le dio nombre y apellido a algunos de los llamados cartos. Son José Tullo Gaviria, la senadora Tania Vega y la senadora Holguín. Están llevando los cartos de un lado para otro cacique, correteando, acosando al presidente. Los congresistas del Centro Democrático respondieron con la garra al ser llamados jefes de una felina manada. Uno tiene que respetar a la ciudadanía. Finalmente él es también representante del pueblo colombiano y yo creo que dan más de 20. Pidieron respeto por quienes protestan y aseguran que esas movilizaciones son espontáneas. Que el senador Benedetti está alucinando. Esta otra pelea entre los congresistas de la Unidad Nacional y el Centro Democrático que tiene más vidas que un barco.